Oye, se me ocurre, mira, esto parece una reunión de trabajo, pero se me ocurre que yo lleve como el discurso más canónico y tú, como si fueras una zodiac, te muevas alrededor de este telazón atlántico, está fuera suya. Él es muy bueno, cristalizando en imágenes visuales un poco el espíritu de cualquier cosa. ¿Pero esto se te ha ocurrido a ti solo o ha sido después de que yo durante un año y medio te lo esté diciendo? Yo creo que tú me lo hayas repetido, de alguna manera ha ido calando. He sembrado una semilla, ¿verdad? Que está fuleciendo ahora. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces me parece muy bonito que tú vayas contrapunteando el discurso, digamos... Muchas gracias, Juan Ignacio. Bueno, entonces, el fervor religioso es como esa, bueno, esa mística en el fondo. Perdón, miedo a morir. Al final todo nace de ahí. Sí, sí, gracias, Nashira. Al final el miedo nos inspira en ese sentido. Ese miedo es un estímulo para vivir nuestras vidas, digamos, bueno... Pero que esto no es un diálogo, ¿eh? Esto no es un diálogo. ¿Pero cómo que no es un diálogo? Esto no es un diálogo. Pero por favor. Esto no es un diálogo. Pero creo que ya que hemos hablado a que toda la gente nos pueda ayudar, ese diálogo hay que mantenerlo. Gracias, Nashira. Gracias, Nashira. Nashira por ahí no es... Yo creo que hay dos maneras de estar exaltado. Y el miedo a morir lo tenemos todas y todos. Simplemente, bueno, se trata... Fíjate, la vida yo creo que es una oportunidad para morir bien. Yo entiendo la vida como una oportunidad que tenemos para encaminarla y intentar en la medida de lo posible tener una muerte digna. La vida no importa tal y como la vivamos. Simplemente importa ese momentito final. Imagínate que la muerte fuera una obra de teatro. Y de repente nosotros... Bueno, ya lo hemos hecho aquí más veces. Nos hacemos los muertos antes de morir. Porque cuando ya somos personas agonizantes. A unos minutos antes de morirte, tú te haces el muerto. Como si fueran los ensayos de la obra. Fingir y fingir hasta que te salga de verdad. No hay otro camino en la vida. O poeta es un fingidor. O poeta es un fingidor. Y fingir tan continuamente que llega a fingir qué dolor. El dolor que es desveracente. Entonces, gracias. Justo unos minutos antes... ¡Oh! Este aplauso fervoroso. Unos minutos antes de morir, tú anticipas eso. Lo vas ensayando. Y cuando efectivamente llega tu muerte, lo clavas. Y es todo un éxito. Y es el estreno de esa gran obra de teatro. Hay que vivir con ese fervor. Porque ya lo tenemos. El fervor ya lo tenemos. Somos puro bullicio. Somos puro fervor. Estamos bulliendo permanentemente. Entonces solo hace falta... ¿Qué tienes que decir sobre esto? Nada. Pero... O mira, por ejemplo... ¿Qué se puede... De una manera muy fervorosa, tenemos que recuperar las cosas que han sido más importantes en nuestra vida. Y como dijimos antes, el ser humano siempre está perdido. Y tiene que encontrarse continuamente. En el mezzo del camin di nostra vita. Mi retrovai. Pero una selva oscura que la dirita vida. Eres marrita. ¿Qué? El camino siempre está perdido. Y tenemos que recuperarlo continuamente. Entonces, en ese momento, ¿ustedes no se acuerdan del juego de Cucutras? ¿Hemos hablado de eso? Sí. Es el juego más bonito. Yo ya lo he explicado, ¿no? En otro programa. Vale. Lo he explicado. Aquí, varias veces. En... En la Ibris, que son dos días, también lo has... Hostia, ¿en serio? ...explicado. Si no recuerdo mal, en La vida moderna, así mismo lo explicaste. Puede ser, puede ser. Creo que en el podcast que hiciste con Inés Hernández, si no estoy mal informado, también lo explicaste. A mi hijo. A mi hijo se lo habré dicho. Lo has contado a tu hijo. Lo has contado, creo, también en tus... A mi madre. ...actuaciones en directo. Pero, ¿sabes que siempre hay alguien que no se lo sabe? ¿Alguien de aquí se lo sabe o no se lo sabe? ¿Ves? Pues, ¿ves? Sería una pena no contarlo. Es que el cucu tras es la primera experiencia que tenemos con el miedo y la risa. Cucu, tras, el horror. Y después de... Y sería muy bonito. En nuestra vida ya no salimos de ese juego. Estamos permanentemente jugando al cucu tras, experimentando el miedo y luego disolviendo ese miedo a través de la risa y volver a empezar. De esa rueda no salimos. Por eso digo que sería muy bonito recuperarlo al final de nuestras vidas. Y justo antes de morir, jugar al cucu tras. O sea, en plan de... Cucu. No, no. Aquí se anticipó. Se anticipó. No, no. Digo, cucu. Y a lo mejor ya no vuelve. Eso es lo bonito. Dígame si eso no es vencerle a la muerte. Dígame si eso no es vencerle a la muerte y tener una muerte digna. Plantarle cara en ese momento. ¿Sabes? Tenemos esa capacidad esa capacidad de ser gilipollas hasta el último momento y que eso no nos lo robe nadie. Porque la gilipollez, bueno. Estás un poco afónico, Nacho. Sí, porque últimamente hablo demasiado. Tú tienes la culpa de que yo esté afónico.